El presidente Enrique Peña Nieto celebró que actores políticos hayan renovado el llamado para asegurar que las Fuerzas Armadas cuenten con la certidumbre legal para seguir actuando en labores de seguridad. Las primeras bandas externas del huracán Florence comenzaron a azotar las barreras de islas de los Outer Banks en Carolina del Norte, mientras la enorme tormenta comenzó a entrar lentamente a tierras de la costa este de Estados Unidos. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador señaló que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tendrá un fuerte contenido social que contribuirá a hacer frente al problema de inseguridad y la violencia del país. El estudio realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México sobre el costo de la construcción de una terminal aérea en la base militar de Santa Lucía está mal, señaló el futuro titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu. El Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general con 433 votos a favor, 9 en contra y una abstención la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular sueldos y prohibir que cualquiera de ellos supere las percepciones del presidente de la República. El piloto mexicano Sergio Pérez lamentó que a veces el talento no sea suficiente para mantenerse en la Fórmula 1, luego que ve complicado la continuidad de su equipero francés Esteban Ocon para dar paso al canadiense Lance Stroll, hijo del propietario mayoritario de la escudería Racing Point Force India. Con el lanzamiento del servicio digital de descarga gratuita, audio biblioteca Vox Libris, Radioeducación inició la serie de actividades que preparó para celebrar su 50 aniversario.